¿Cuáles son los 13 años consecutivos? 13 años consecutivos nuevamente nos ponemos a trabajar con Optitech Running, que es este evento que ya perdura en la línea del tiempo, por eso como te decía, 13 años es muchísimo tiempo, y este año con distancias diferenciadas, porque tenés que ir cambiando tanto distancias como recorrido. Este año tenemos tres distancias que son 7 kilómetros, 15 y 28 kilómetros. En las tres distancias tenés categorías tanto de damas como caballeros por edades. ¿Tenemos ya las inscripciones abiertas? Las inscripciones se abrieron en el mes de diciembre, la verdad que fue bastante bueno para nosotros, porque de eso nos pudo medir la cantidad que íbamos a tener, y prácticamente ya estamos con los cupos ya completos, teniendo en cuenta que este año agregamos la distancia de los kits, que hicimos un evento social para seguir acompañando a la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil, más conocida como la Casita de Malén. A ellos les hemos dado que esta distancia de un kilómetro de los kits sea todo a beneficio de ellos, tanto en las inscripciones, con el costo de las inscripciones, como de los sponsors que ya están apoyando este evento.